Recuerdo que los libros, las historias, me atraían antes de tener uso de razón. Yo ahora mismo, en este momento de mi vida, si hay un punto de inflexión después de haber leído Sur, Sur de Antonio Soler. Bueno, elegir un solo libro que me haya marcado es un ejercicio muy complejo, porque además hay distintas formas de marcar. Pues tal vez elegiría La hoguera de las vanidades, de Tom Wolfe. Mi personaje de ficción favorito es Lady Macbeth. Me quedaría con el coronel Kurtz del Corazón de las tinieblas, la gran novela Joseph Conrad. Me encantan los personajes que tienen el antifaz, ni más ni menos que el espíritu que camina, este señor. Por su capacidad de comunicar, por su capacidad de hacerme pensar. Lo importante en una obra es el qué y es el cómo. Y en Banyinclán es algo absolutamente inseparable y intransferible, además. La escritura me ha enseñado a trabajar en desapego. Esto que yo estoy haciendo en privado va a ser público y lo quiero compartir porque es mi deseo, porque me apetece compartirlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!